A ver, ¿el mezclador ideal de estas bebidas? Agua natural. ¿Ni siquiera mineral? No, para mi gusto, agua natural. ¿Por qué mineral no? Porque acuérdate que las burbujas te empegan más rápido. Entonces, todo lo que tenga burbuja, aunque sea el agua mineral, pues te va a empegar más rápido. Entonces, con agua natural, pues tómate lo que quieras. Yo es el único mezclador que le pondré yo a estas bebidas. Dos hielos enteros grandes. No me vayan a poner un picadillo, ¿cómo se llama? Un raspado de hielo. No, 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 no. Dos hielos enteros. Un frappé. Un frappé. No, 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 le pones en la torre a los whiskeys. No, 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 no. Dos hielos, un old fashion, dos onzas. O en todo caso, hasta en una copa coñaquera. También, ¿por qué no? También. Así al tiempo, sin hielo. ¿Así como los probamos ahorita? Sí. Claro, fue en old fashion, pero es lo mejor. Old fashion, sí, 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 sí. Yo prefiero el old fashion que la copa coñaquera, porque la copa coñaquera se cierra. 7. 9. 9.